Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de este día. Ya vamos a iniciar. Vamos a esperar un minuto en todo lo que sus compañeros se conecten. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio ya a la sesión de este día. Agradezco muchísimo la puntualidad. En honor al tiempo y a la puntualidad de los participantes presentes, vamos a iniciar. Sean bienvenidos a su clase de este día. Recuerden, solamente para dar un breve anuncio, que el día de hoy tienen que realizar el primer laboratorio de la sección 2. Este se encuentra en su plataforma virtual, como ya lo habíamos platicado antes. Recuerden primero la sección, perdón, la lección 1 y 2 de la sección 2 y luego por aquí este laboratorio para que lo puedan realizar. Recuerden que como consejo siempre se les recomienda que abran un archivo de Excel y que hagan pruebas de todo lo que aparece en el laboratorio para que a pesar o aparte de que se les evalúe lo que hemos estado viendo, ustedes puedan aprender. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a dar inicio con un contenido nuevo este día, que es el de formatos condicionales. Miren, yo creo que les voy a cansar de decirles que qué interesante este contenido. Realmente Excel es interesante en su totalidad. Y bien, antes de continuar con el de formatos condicionales, habíamos dejado pendiente algo del día de ayer. Muchos estudiantes me mandaron en el transcurso de la tarde todos sus ejercicios, lo que realizaron y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de hacerlo para practicar. Hay muchos que me lo mandaron y que a la primera que lo hicieron, bueno, me imagino que sí lo pensaron un poquito, ¿verdad? Porque es de analizarlo. Aparte están empezando en estos contenidos y bueno, después con base a la experiencia ustedes lo van a poder hacer más rápido. Pero sí les agradezco que la mayoría se tomó el tiempo de hacer el ejercicio. Entonces les voy a mostrar la resolución, bueno, la solución de este ejercicio, porque así es como lo teníamos planificado desde el día de ayer y luego arrancamos ya con el nuevo contenido de formatos condicionales. Si usted en el proceso que yo esté trabajando aquí el ejercicio tiene una duda, no se preocupe, habilite su micrófono o escríbame en chat y con mucho gusto yo le voy a estar ayudando. ¿Verdad? No quiere decir que porque no lo ha hecho, porque no tuvo tiempo, porque realmente no pudo hacerlo, no le voy a ayudar. Claro que no, eso no, nada que ver, ¿verdad? Tenemos que pasar la página, pero dar un paso firme. Entonces les voy a explicar. Habíamos dicho que teníamos una tabla de multiplicar, números del 0 al 10 en la primera fila y primera columna. Al realizar una intercepción entre cada una de las celdas que ven en pantalla para generar una matriz, que es toda esta, se iban a formar los resultados teniendo como factores la primera fila y la primera columna. Depende de la posición de cada una de las celdas en la matriz. Entonces lo que teníamos que hacer era siempre introducir un igual y multiplicar el valor de, el primer valor de la primera fila por el primer valor de la primera columna. Bueno, en todo caso sería el segundo porque el 0 es quien, 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 a quien le corresponde la posición 1. Entonces ahí está, miren, 1 por 1 es igual a 1. Entonces el error que pudieron llegar a cometer a priori, sí, o en el instante que ustedes trabajaron, que no es nada fuera de lo común y es normal que les pase a todos, es que arrastraron hacia la derecha y luego hacia abajo y sucedió esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted aquí no ha hecho ningún uso de ningún valor absoluto, solamente tiene un valor relativo. Entonces, por ejemplo, ¿Por qué me da aquí 576? Observe. Porque yo estoy trabajando con la multiplicación de C4 y de 3, pero en todo caso tuvo que haber sido la multiplicación entre permite, permítame, entre estos valores, 4 por, perdón, 3 por 3 igual a 9. Entonces ahí es donde estaba el detalle, ¿Verdad? Voy a darle control Z en repetidas ocasiones para reiniciar. Entonces hay que pensar si usted, por ejemplo, metía un valor absoluto total de esta manera y arrastraba hacia la derecha y luego hacia abajo, iba a tener solo uno. ¿Por qué? Porque observe, voy a darle doble clic aquí. Vea, hay áreas y no se ha corrido la regla de relleno o la, bueno, la fórmula no se, perdón, la referencia no se corre porque usted tiene los valores fijos completamente. Entonces también habría un error. Vean, irme nuevamente al inicio. Entonces, ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, hay que analizar. Primero, el área roja me representa a mí la multiplicación que va entre columnas, es decir, que se tiene que desplazar entre columnas y no entre filas, porque esta área roja no tiene que bajar, solo se tiene que mover en la primera fila. Entonces, el área roja, si decíamos que va a haber un bloqueo, ¿A qué vamos a bloquear? ¿Qué es lo que no queremos que se mueva? Hay que analizar esto. No queremos que se mueva las filas, por lo tanto, voy a bloquear el número que representa la fila. Es decir, le estoy dando la indicación a Excel de que la columna sí es movible o sí se puede movilizar, pero las filas no. Y se va a mantener siempre en la fila número uno. Luego de ello, tenemos el área azul, que es esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que yo quiero que se mueva? Ah, que se mueva entre filas, pero que no se mueva entre columnas. Es decir, que no haya movimiento de A a B, de B a C, de C a D, sino que solamente permanezca en la columna A, pero que se movilice en las filas. Entonces, ¿Qué quiero movilizar? Las filas. ¿Qué representa la fila? El 2. Por lo tanto, que quiero inmovilizar o dejar bloqueado la columna. ¿Qué representa la columna? La letra A. Y eso era todo. Miren, y ahora simplemente vamos a, bueno, lo podemos hacer así, de esta manera, arrastrar hacia abajo y arrastrar hacia la derecha. O lo podemos hacer, arrastrar a la derecha y luego abajo y automáticamente aparece la tabla de multiplicar que yo les había solicitado. Muchísimas personas me mandaron el mensaje y yo les contesté un, hey, muy bien, excelente, ¿verdad? Y hasta me puse a escribirles a los que lo habían hecho. Lo hice un poco tarde por el tiempo de trabajo, pero por ahí está mi respuesta, ¿verdad? Para que ustedes vean que sí lo revisé. Entonces, esa sería la forma en la que estaríamos haciendo el ejercicio. A ver, me gustaría saber, a partir de aquí, ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a este ejercicio de alguno de los participantes que se encuentra presente? Me gustaría escucharles también alguna opinión. Por ejemplo, mire, a mí me costó, mire, yo lo hice de un solo. Yo traté de hacerlo de esta manera. Me gustaría que por favor me mencionaran cuál fue, qué fue lo que pasó cuando ustedes intentaron hacer el ejercicio. Dudas, consultas o comentarios, por favor. En lo personal, a mí, como en el tercer intento me salió porque no estaba fijando bien las celdas. Muy bien, excelente. Es muy probable que el error haya sido porque cuando comenzamos a trabajar con este tipo de ejercicios, nos confunde qué es lo que yo voy a movilizar y qué no. Entonces, pudo haber sido esto, mire, de manera aleatoria. Se lo voy a poner aquí. Agradezco su comentario. A ver, sería este por este. Y aquí, por ejemplo, pude haber hecho lo siguiente. Pude haber puesto el símbolo de dólar aquí. Y pude haber puesto el símbolo de dólar aquí. Puede darse. Y al arrastrar nos va a dar siempre un error. Hoy nos da un error diferente, sí, que el error que nos salía al principio. Pero es porque yo hice una combinación que no, que no debía. Ahora, ¿con cuántas combinaciones pudiera yo trabajar? Si yo, si tengo cuatro posibles respuestas, ¿cuál es la probabilidad de que la primera vez que usted lo haga le salga bien? Es bastante baja la probabilidad. Solo hay que analizar. Así que bueno, Karina, igual yo no tome nota de quienes mandaron este ejercicio porque queda conciencia de cada uno de ustedes. Pero sí les agradezco. Espero que Karina me lo haya mandado, ¿verdad? Gracias Karina por su comentario también. ¿Dudas o consultas? Alguien que me diga, mire, realmente yo no lo pude hacer porque no tuve tiempo. O yo no lo hice porque por muy más que lo intenté no me salía. No sé si habrá algún participante aquí que no lo hizo. Por cualquier razón, no vamos a juzgar a nadie. Simplemente le vamos a ayudar para que aprenda, ¿verdad? Para que aprenda a hacerlo también. Hola. Joaquín, dígame. Fíjense que hasta ahora me he podido conectar por problemas de Internet. Ahorita acabo de ver cómo realizó el ejercicio y explicar la posición del signo de dólar de nuevo, por favor. Claro que sí, Joaquín. Con mucho gusto. Analicémoslo juntos, mire. Veamos. Tenemos entonces aquí igual a 2 por B1. Repito, si yo arrastro hacia la derecha y hacia abajo voy a tener este grave error. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando los valores y estoy diciéndole a Excel que la área me acompañe siempre al lado izquierdo y arriba de la celda donde yo me encuentro. Entonces, ese es el error. Para resolverlo, hay que analizar con la clase de referencias que tuvimos el día de ayer. Espero que lo haya logrado ver, Joaquín. Si no lo ha visto, pues le invito que en YouTube busque ya porque ya están las clases y que lo vea. Entonces, solamente le voy a dar una breve explicación para ayudarle. Si yo quiero hacer un bloqueo y quiero anclar una referencia para que cuando yo mueva la función o la fórmula no se mueva esa referencia de dónde está. Para que pueda tener los mejores resultados, yo analizo lo siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero mover? Anteponiéndole un símbolo de dólar a la escritura de la referencia, depende de dónde lo anteponga. Así es como le va a dar el resultado. Entonces, la referencia está formada por una letra y un número. ¿Por qué? Tenemos letras para las columnas, números para las filas. Entonces, columna versus fila, esa es la dirección o la ubicación en el espacio de trabajo que va a tener como nombre la celda. Por ejemplo, la que están viendo en pantalla. A2, por ejemplo, representa esta que está en azul. Entonces, ¿qué pasa si yo arrastro hacia la derecha? La parte azul se va a mover de A a B, de B a C, porque va a cambiar su posición de acuerdo a la fórmula donde se encuentra. Entonces, para eso yo voy a analizar qué es lo que quiero bloquear. Y lo que yo voy a bloquear son las columnas, porque el desplazamiento que yo no quiero que se dé es entre columnas, de A a B, de B a C. Yo quiero que siempre permanezca en A. Por lo tanto, le voy a poner símbolo de dólar anteponiendo la letra A. Y en la otra referencia, ah bueno, en esta no importa la fila porque sí quiero que se mueve la fila. Y en la otra, aquí, yo quiero que se mueva de manera horizontal, es decir, que permanezca movimiento en la columna, es decir, en la letra B. Pero que no se mueva para nada en la fila, sí, porque si se mueve en la fila, me va a distorsionar el resumen. Entonces, le voy a poner un bloqueo al número 1, que es el que representa la fila donde están los números del 0 al 10. Le doy Enter y automáticamente ya si yo arrastro hacia la derecha y hacia abajo, me aparecen los números ya que yo necesito. Veamos, analicemos. 6 por 5, ¿cuánto es? 30, miren. 7 por 6, 42. 9 por 10, 90. 2 por 6, 12. Entonces, así es como vamos a estar trabajando. Joaquín, no sé si con esto yo contesto a su consulta. Sé que tiene que ver la clase, ¿verdad? Pero al menos por ahí un poquito. ¿Joaquín? Sí, sí, hoy sí. Muchas gracias. Muy bien, excelente. A ver, vamos entonces ahora, le voy a mostrar en el ejercicio anterior. Pudimos también haber hecho lo mismo, solo que yo no lo hice para no darles demasiadas pistas y resolverles el ejercicio de la tabla de multiplicar. Pero les lo voy a mostrar. Mire, tenemos aquí en pantalla la deducción de ley versus el salario base. De la misma manera, mire, multiplicamos el salario base por el porcentaje de deducción de ley. Y vamos a bloquear. En esta parte quiero que se bloquee la columna. No quiero que se mueva entre columna, pero sí entre fila. Y en esta otra parte quiero que se mueva entre columna y no entre fila. Por lo tanto, le voy a bloquear el número. Ahí está. Doy Enter. Y mire qué fácil. Mucho más fácil que como lo resolví el día de ayer. Automáticamente la planilla ya está elaborada. Ya tenemos cuánto le vamos a mandar al Seguro Social, a la Renta y a la AFP. Y cuánto le vamos a cancelar en efectivo. O cuánto le vamos a depositar a nuestros empleados. En sus cuentas bancarias. Ahí está. Muy bien. ¿Es necesario ocupar esto? No, porque ya lo tengo aquí arriba. Si no lo tuviese, entonces sí es necesario ocuparlo. Pero yo se los dejé aquí porque es mucho más fácil trabajar esto de esta manera. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? No, por el momento no, Lick. Gracias. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a continuar ya con lo que nos corresponde a esta clase, ¿verdad? Que es la de formatos condicionales. Ah, pero permítame. Les voy a mostrar algo antes de continuar. Esto sí quería que no se me escapara. Ahora, vamos a retomar las clases que vimos en la semana anterior y les voy a mostrar que hay una forma bastante práctica para poder trabajar estas tablas si nos piden más datos y no solamente 10 por 10. Bueno, voy a desocultar aquí y aquí. Bueno, voy también a presionar acá en la parte en esta esquina para que le demos las dimensiones necesarias a Excel a toda la hoja de cálculo de esta manera. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le digo a usted, yo necesito una tabla de multiplicar más amplia? Quiero más números. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente, mire. Igual, si en algún momento usted, a usted se le dificulta, recuerde que las clases de Excel son bien complementarias y lo que estamos viendo hoy lo vamos a retomar más adelante con otro tipo de contenido. Si este día ustedes lo logran hacer y le queda algún vacío para que yo se los pueda explicar con mucho gusto, a medida avanza el curso, porque tienen que ver contenidos estos con los próximos, con los del futuro. Ya más adelante lo van a descubrir. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a ampliar a modo de ejemplo. Y vamos a trabajar con 200. Y también voy a trabajar aquí con 200. No puede haber hecho más grande, pero yo lo voy a dejar de 200 por 200. Es decir, voy a hacer una multiplicación hasta el número 200. ¿Sí? ¿Cómo hice eso de seleccionar el área de trabajo? Recordemos la clase 1. Control Shift derecha abajo. Ahí está todo el área de trabajo. Le voy a dar suprimir. Porque hoy lo voy a hacer de manera masiva. Mire. Este por este. ¿Qué valor bloqueamos? La columna. ¿Qué valor bloqueamos? La fila. Voy a arrastrar hasta irme a 200. Estoy rellenando. Y luego voy a dar doble clic para que se rellene hasta el final. Y ahí está. Mire, 200 por 200. ¿Cuánto es? 40.000. Y ahí tengo ya una tabla de multiplicar de 200 por 200. ¿Sí? Hay 40.000 celdas. Ahora. Esto lo estoy haciendo para que usted vea que esto es tan automático. Que no es necesario hacer más. Solamente escribí una operación matemática. Y logré la respuesta de 40.000 operaciones matemáticas. Es algo muy, muy increíble. Ahora. Veamos algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a usted? Aquí. 26.270. Marquémoslo. ¿Cuáles son los factores? Que operé matemáticamente hablando para poder encontrar 26.270. Observen aquí en la primera fila y en la primera columna no puedo ver nada. ¿Por qué? Bueno, porque está oculto y para eso vamos a utilizar algo que vimos la semana pasada que se llama movilidad entre paneles. Es bastante interesante. Vamos a acordarnos de GD143. GD143. Para poder encontrar cuáles son los factores. Yo voy a hacer un bloqueo a las celdas, a la ventana Excel. Para que yo pueda dejar permanente la vista de la primera fila y primera columna. Y con eso nunca perder de vista los factores multiplicativos. Ahí está. Me devuelvo al inicio. ¿Cómo lo hice? Control derecha. Perdón, control izquierda. Control arriba. Me posiciono en el primer valor que yo quiero movilizar. El límite que estoy marcando aquí es la celda activa va a ayudarnos a movilizar todo lo que está arriba y todo. Perdón, lo que nos va a ayudar a bloquear todo lo que está arriba y a la izquierda de esa celda. Lo que está abajo y a la derecha, todo se va a mover, incluyendo la celda que yo tengo activa en este momento, que es B2. Para eso me voy a ir aquí a la pestaña vista. Grupo de trabajo, ventana, inmovilizar, inmovilizar paneles. Y ahí automáticamente se hace una línea pronunciada que va pasando tangente a la celda en el lado superior y en el lado izquierdo de la celda activa. Y vea, por ejemplo, si yo me voy hasta el final del documento, nunca voy a perder de vista la primera fila y la primera. Para eso estamos haciendo esto y entonces para dar respuesta a lo que yo consultaba, qué factores utilicé para multiplicar 26,270? Los factores son 185 y 142. 142 por 185 es igual a 26,280. Y así podemos analizarlo con lo que nosotros querramos, recordando que la primera fila y la primera columna nunca se van a movilizar. Siempre va a estar inmóvil ese dato. ¿Podemos hacer esto solamente para una multiplicación? No. Vea, por ejemplo, si yo lo hago para una suma. Observe. Vamos a sumar, bueno, serían sumando, ¿no? Vamos a sumar. Mire, ahí está y ya lo tengo. ¿Cuánto es? Es 198 más 205, bueno, no, ahí sería 195, 196 más 195. Eso es igual a 310, perdón, 391. Entonces, como pueden ustedes observar, ahí están ya prácticamente las operaciones matemáticas. Yo lo puedo hacer como yo deseo, siempre y cuando se respete la referencia que estoy utilizando aquí para poder hacer un relleno o correr la serie de relleno y modificar la posición de la operación matemática y así también modificar las posiciones de una manera controlada para poder generar este ejercicio. Podemos hacer solo suma, no, también podemos hacer resta, también podemos hacer, bueno, ahí ya está restado el valor. Sí, solo voy a hacer la resta y nada más. Y ustedes van a hacer las demás. Pueden hacer la división, por ejemplo, es bien fácil, solamente cambiarle los valores. Y vea cómo, mire, aquí hay algo muy interesante. La diagonal que tengo yo aquí, la diagonal principal de la matriz siempre va a dar cero. La parte superior de esa matriz son solo números negativos. La parte inferior son solo números positivos. Eso quiere decir que el ejercicio está elaborado de forma correcta. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted suma, perdón, resta, por ejemplo, 17 menos 17, este es igual a cero. Y a partir de aquí hacia arriba son los números negativos. A partir de aquí hacia abajo, números positivos. Al igual que aquí, de aquí hacia el lado izquierdo, positivos. Y de este cero al lado derecho, números negativos. Es el comportamiento que tiene la operación matemática de la resta dentro de una matriz como esta. Muy bien, vamos a dejar entonces el ejercicio hasta aquí para que podamos avanzar ya en el ejercicio que viene a continuación. La clase que viene a continuación. Y me gustaría saber, antes que nada, si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabo de trabajar en este momento. Dudas, consultas o comentarios. Muy bien, no hay dudas, no hay consultas. Vamos a continuar. Este día vamos a trabajar con el formato condicional. El formato condicional nos ayudará a resaltar celdas o a cambiar. Bueno, valga la redundancia, formatos de celdas o de textos que nosotros introducimos a Excel de una manera automática. O sea, vamos a ir llevándolo a una toma de decisiones con base a lo que programemos a Excel como criterio. O vamos a someter el dato que yo voy a escribir en una celda, lo vamos a someter a una prueba y con base a la prueba voy a trabajar una condición para ayudarme a resaltar valores. O para ayudarme, bueno, sí, a resaltar y a cambiarle el formato, a cambiarle el color de la fuente, el tamaño, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en este momento. Por aquí en la teoría dice, mire, que son cada una de las reglas que nos permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden, que se pueden personalizar, se pueden personalizar. Podemos aplicar, por ejemplo, reglas de las siguientes. Resaltar celdas, valores superiores e inferiores, barras de datos, escala de color y conjunto de íconos. Veamos ahora detalle cada una de ellas. Para eso, en el archivo que usted ya descargó, ahí lo abre, por favor. Y tenemos esta tabla en la hoja formato condicionales, como la tercera o cuarta hoja de mi documento. Les explico un poco el contexto de este ejercicio. Y tenemos vendedores enlistados del 1 al 15 y han hecho ventas de el mes 1, mes 2 y mes 3. Cada tres meses yo a mis empleados, a mis vendedores, yo les doy una bonificación dependiendo de la meta que se les ponga y dependiendo de la cantidad de ventas que generen. Entonces, para poder hacerlo de forma manual es bien complicado, porque yo tendría que estar haciendo uno por uno el análisis de si llegó o no a la meta. Y más con números, trabajar con números ya es complicado. Imagínese trabajar con números y a su vez analizarlos para poder llegar, llevar, llevarlo a la toma de decisiones. Repito, nuevamente a la toma de decisiones. Entonces, veamos, tenemos los vendedores, los 15 vendedores y tenemos los totales. A pesar de todo, no vayamos a menospreciar los datos que están en mes 1, 2 y 3. Porque sin esos tres, bueno, sin esas tres columnas no voy a poder obtener el total, que es la sumatoria. Usted aquí puede hacer, por ejemplo, de calcular el promedio o el valor máximo o el valor mínimo de cada uno de estos tres meses, etc. En mi caso personal, yo lo dejé colocando el total o la sumatoria de los tres meses. Y aquí voy a analizar yo si va a ser o no factible o si voy a pagarle o no la bonificación a nuestros empleados. Entonces, veamos, veamos la tabla. La tabla tiene datos que van, bueno, por ahí 3.000, 3.900, 4.000, 4.000. Hay valores de, por ejemplo, 6.000, 5.000, 4.000, que son más o menos lo del promedio. Entonces, yo voy a establecer una meta. Entre ese rango que aparece ahí de entre los 3.251 a 6.700, creo que es el valor máximo. ¿Cuál podría ser la meta que nosotros le vamos a poner a nuestros empleados? Un término medio no funcionaría mucho, porque si usted le pone un término medio, lo que va a pasar es que va a tener que, bueno, va a pagar más bonificaciones, va a ser, bueno, no tanto por eso, sino yo me iría por el lado de que no se va a incentivar mucho a los empleados. Hay que ponerle difícil el pago del bono, si lo quiere que se esfuerce, porque mi intención es que estos empleados se esfuercen. Yo les pago el bono y también me hacen ganar a mí, me hacen tener a mí bastantes ingresos. Entonces, veamos, si el término medio no nos funciona, vayámonos un poco más arriba. Vayámonos allá por los 4.500. ¿Qué les parece entonces si todos aquellos empleados que hayan hecho o que sus ventas de tres meses sumen valores mayores a 4.500? A ellos se les va a pagar el bono y a los que no llegaron a los 4.500 no se les va a pagar el bono. Primero, si lo vamos a ver de forma manual, es bien complicado, porque pueda que la posición de los números nos confunda un poco y no tengamos aquella habilidad para poder seleccionar de forma manual lo que es o lo que no es, arriba o por debajo del bono. Entonces, para eso tenemos los formatos condicionales. Aquí basta únicamente con que usted seleccione la columna a la que quiere someter la prueba y luego la programe. ¿Cómo la vamos a programar? Primero vamos a irnos aquí a la columna total. Voy a seleccionar. Ahí lo tengo. Y luego me voy a ir a la siguiente ruta. Pestaña inicio. Grupo de trabajo estilo. Estilos. Formato condicional. Voy a desplegar esta flecha que está aquí en pantalla y aquí tenemos las diferentes como subcategorías o funciones que tiene cada una o que tiene la herramienta formato condicional. Una no es más que la otra. Pueda que sean complementos, pueda que no. Bueno, le voy a explicar por lo menos la primera, que es la regla para resaltar celdas. Vamos a dirigir aquí donde dice regla para resaltar celdas. Y nos vamos a ir a buscar la primera. Ahí tenemos ya es mayor que, a ver, yo le dije es mayor que 4,500. Por lo tanto aquí yo le voy a cambiar a este valor que tenemos en pantalla. 4,500. Y lo vamos a dejar que si es mayor que 4,500 nos haga una, a un relleno y un texto de color verde, fondo oscuro, como lo están viendo en pantalla y le vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos entonces ahí quienes son los vendedores que lograron llegar a la meta, a los que se les va a pagar la bonificación. Ahora bien, esto no es recomendable que usted lo deje como lo tengo en pantalla, sino que le agregue el complemento. Vuelve nuevamente a seleccionar. Si ya lo tiene seleccionado, no se preocupe. Ahí está. Lo seleccione. Se va al inicio, formato condicional. Aquí sería formato condicional. Y aquí le va a dar reglas para resaltar celdas. Es menor que. Vamos a dejarle siempre 4,500. Y lo vamos a dejar en rojo y le vamos a dar a aceptar. Ahí tiene usted ya en pantalla que los empleados 1, 2, 3, 5, 6 y 14 no se llevan el bono porque no lograron llegar a la meta. ¿Sí? Ahora, una pregunta por parte de ustedes puede ser. ¿Y qué pasa si llega a cabal a los 4,500? ¿Qué pasa? Supongamos entonces que este vendedor 2 vendió 1,000, 2,000 y 1,500. ¿Sí? El vendedor 2 llegó a la meta. Vendió exactamente 4,500. Ni más ni menos. Ni un centavo más ni un centavo menos. ¿Qué pasa y por qué se me está colocando de color blanco? ¿Por qué no me hace caso Excel y se pone de color rojo o de color verde? Precisamente porque el 4,500 es un límite que yo no he tocado para nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a repararlo? ¿Cómo lo voy a arreglar? Voy a seleccionar todo nuevamente. Me voy a ir al inicio. Formato condicional. Y aquí donde dice administrador de regla. Ahí están en pantalla. Puede usted observarlo. Las reglas que yo he decidido ubicarle a las celdas en Excel. Lo que yo programé. La primera dice que el valor de la celda que sea menor que 4,500 se cambia de color rojo. Y la segunda que el valor que sea mayor a 4,500 se cambia de color verde. Pero en ningún momento le estoy yo tomando en cuenta al 4,500 como tal. Por lo tanto, para que me funcione, debo o ya sea agregarle otra función, agregarle otra regla o simplemente agregar el valor de 4,500 a una de las reglas ya existentes. A mi parecer, no sé si comparten ustedes mi opinión, pero a mi parecer creo que es mejor que esos 4,500 que están en blanco sean parte de los de color. Verde, porque ya se esforzó bastante la persona que trabaja para nosotros. Entonces, lo vamos a cambiar. Para poder hacer modificaciones, lo que usted va a hacer es que le va a dar clic. Al valor de la celda o al de color verde, perdón, y le va a dar doble clic. Y ahí le va a aparecer esta ventana de diálogo. En donde le dice que lo que usted aplicó es el proceso tal. Por ahí abajo le pregunta cuáles son los rangos o los límites. Si le puede quitar usted o le puede reescribir. Imagínese que usted lo hizo mal porque por error de dedo se le fue otra letra o otro número. Pero no se preocupe. Aquí este asistente nos ayuda a solventar esa situación. Imagínese que no hubiera sido 4,500 o que usted decide cambiarlo a 4,000 para que salgan más personas beneficiadas. Ahí usted lo puede hacer. Simplemente borra el 4,500 y le da nuevamente a aceptar. Ahora, lo que sí quiero mencionarles es que para toda clase de ingresos con símbolos de comparación, es importante que usted no excluya algunos rangos. Aquí estoy excluyendo el valor igual a 4,500. Por lo tanto, le voy a cambiar. De mayor que lo voy a pasar a mayor o igual que 4,500. Le doy a aceptar, luego le doy a aceptar y automáticamente el valor de 4,500 aparece de color verde porque yo he decidido agregarlo al rango de los saldos en verde para que se pueda llevar el bono, el empleado o vendedor número 2. Ahora, usted me va a preguntar a mí, mire, pero ¿y qué pasa si yo esta, esto lo quiero, este, lo del mes 1, por ejemplo? Hubo un error y el vendedor 1 no vendió esto, sino que vendió 2,000 dólares, mire. ¿Lo puede cambiar? Sí. Y automáticamente también la regla de formato condicional cambia porque ya detecta dentro de la celda, por medio de una función suma, que supera el valor de 4,500. En este caso, 4,866. Por lo tanto, usted puede hacer cualquier modificación y no va a alterar la regla que programó. Puede hacerlo diferente. Imagínese que en vez de vender 2,000 no vendió absolutamente nada. Ahí está. Mire, le pongo un cero. Quiere decir que ese empleado va a tener un saldo en negativo. Así es como vamos a trabajarlo porque ahí tenemos ejemplificado que cada una de las celdas tiene un valor. Y que se está, bueno, está constantemente en uso. Es decir, la suma está ahí. Si usted hace algún cambio, siempre va a ser afectada la suma. El formato condicional está ahí. Y si usted hace algún cambio, va a haberse afectado también ese cambio dentro de esa columna que usted decidió programar como formato condicional. Muy bien. Bien. Perdón, se me colocó el mute en el micrófono. No sé, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar? No sé, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar? Formatos condicionales. ¿Dudas o consultas? Dicó una consulta. Dígame. ¿Este archivo lo ha subido a algún lugar? ¿O está en la plataforma? No, el día de ayer les, se los mandé al grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Me acabo de unir. Vaya, se lo voy a reenviar. Fíjese que hubo un error. Por error, yo publiqué en ese espacio de la plataforma virtual el archivo de la semana pasada y todavía no he logrado corregirlo. Entonces, por eso se los mandé por WhatsApp para solventar, al menos, permítanme, ya se lo mando nuevamente. Aquí al mismo grupo se lo voy a mandar. Muchas gracias. Para solventar de momento, lo mandé por WhatsApp. No es algo, no es correcto. Y les comentaba el día de ayer a sus compañeros que yo lo iba a corregir, pero no he podido todavía realizar esa corrección. Ya con, más tarde, pues yo me pongo en contacto con mi soporte para que me puedan atender y podamos dejar esto ya en plataforma. Pero de momento ahí está en WhatsApp nuevamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consultas? Para formatos condicionales, ¿alguna duda? Si no hay dudas, podemos continuar. Muy bien. Podemos continuar entonces. Muy bien. ¿Cómo va a hacer usted, por ejemplo, para borrar esas condiciones programadas a Excel? ¿Se puede hacer? ¿Se puede borrar? Sí se puede. Vamos a sombrear o vamos a seleccionar el área donde yo tengo ya los formatos condicionales. Bueno, incluso pueden borrarlo sin seleccionarlo. En este caso les voy a mostrar cómo hacerlo si se le coloca la selección. Entonces, me voy aquí a formato condicional nuevamente y me voy aquí donde dice borrarreglas. Y le voy a dar clic aquí donde dice borrarreglas de la celda seleccionadas. Si yo borro la celda, perdón, las reglas de toda la hoja, puede ser que se vea afectado otra programación de formato condicional que yo no tengo seleccionado. Así que tenga mucho cuidado. Explore esta, esta parte para que no se vaya a confundir y vaya a borrar algo que no necesita borrar. Entonces le voy a dar borrar selección. Sí, si yo le doy control Z, reaparece. Así que no se preocupe si por cualquier motivo borra una que no es. Dándole control Z, regresa. O aquí en el, en el deshacer. Sí, control Z o deshacer, que es prácticamente lo mismo. Ahí está. Muy bien. Veamos algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a usted? A ver, fíjese que yo quiero marcar un... Un límite donde sí hayan saldos rojos porque las ventas son muy bajas. Que sal, que sean algunos saldos que yo digo, ok, están bien, pero no es lo que yo espero. Está un poquito más que malo que bueno, ¿verdad? Y también hay otros que sean bastante buenos. Es decir, ya no voy a hacer dos áreas, verde y rojo. Ya no es, se gana el bono o no se gana el bono. Yo puedo decirle, a ver, yo puedo ubicar cierta cantidad para que se gane el bono, otra cierta cantidad para que no suceda nada, pero que esté alerta y que llame una atención. Y otra que definitivamente esté mal y que yo no quiera que vuelva a suceder. Para eso podemos utilizar tres colores, el verde, el amarillo y el rojo. El verde en saldos positivos o ventas excelentes. El amarillo en precaución. Aquí hay algo que está fallando y hay que mejorar para que el próximo trimestre sea, o el próximo periodo sea de verde y no amarillo. Y si hay rojo, pues ahí va a haber otro llamado a atención y el de rojo definitivamente que está pasando algo más grave y que se tiene que subsanar lo antes posible. Podemos hacerlo también. Repito, vamos nuevamente a seleccionar el área que yo necesito para poder ubicar este rango. Me voy a ir a formato condicional, resaltar reglas. Bueno, reglas para resaltar celdas y aquí está. Mire, mayor que, menor que y valores entre. Entonces, programemos el valor mayor que. El mayor que le voy a poner ahora 5 mil. Vamos a subirle. No, pongámosle más. Pongámosle 5 mil 500. Ahí está. 5 mil 500 es la meta. Y como es un saldo en verde, lo vamos a cambiar. Aquí está. Aceptado. Ahora en el mismo rango me voy a ir a. Menor que y le voy a poner. Ok, veamos. Vamos a subirle 4 mil 500. 4 mil 500 que sea un valor menor a 4 mil 500. Son saldos que yo definitivamente no quiero volver a ver en las ventas en mi empresa. Por lo tanto, si no se cambia, vamos a tener que mandar a la capacitación algunos vendedores o aplicar algunas sanciones para que puedan ellos aprovechar y vender más. Que es lo que me interesa a mí. A eso sí lo vamos a dejar en rojo y le voy a aceptar. Y me falta uno, que es el valor intermedio que está entre los 4 mil 500 y 5 mil 500. Me voy nuevamente al formato condicional. Valores entre y aquí le voy a poner entre 4 mil 500 y 5 mil 500. Que sean de color amarillo. Y le doy a aceptar. Y ahí tenemos entonces ya aquellos vendedores que sí llegaron a la meta, que se merecen un premio o una unificación. Aquellos vendedores que vendieron lo normal, pero que no se ganan un bono y que están al límite, casi que llegando a un saldo en rojo. Que no queremos que esté en saldo en rojo, sino queremos que suba hacia el saldo en verde. Y todos aquellos empleados que están haciendo su trabajo no muy bien y que hay que apoyarles para que puedan salir bien más adelante. Ahí lo tenemos. Ya con eso usted ya clasificó. Verdad en ventas que van de valores mínimos, medios y máximos. Y veamos lo siguiente. Bueno, para ordenarlo, que lo podemos ordenar, por supuesto. Voy a eliminar esta fila que está aquí, la de totales. La selecciono y con el teclado control menos para eliminarla o simplemente clic derecho eliminar. ¿Por qué la voy a eliminar? Porque como no tengo un formato tabla, se va a desordenar cuando yo haga un cambio en el orden. Sí, en este caso, pues eso yo lo voy a explicar más adelante. Verdad que lo de la fila totales se va a hacer de una manera diferente, pero más adelante cuando lleguemos a el contenido de tablas en Excel. Por el momento me interesa que lo eliminemos, porque lo que yo quiero hacer es que voy a ordenar estos datos. Veamos cómo lo hago. ¿Cómo lo eliminó el total, profe? A ver, lo repito, con mucho gusto, mire. Seleccioné la fila, le doy clic aquí al número 18, clic derecho, eliminar. O algo que a mí me gusta muchísimo hacer es seleccionar la fila, control menos y se elimina automáticamente. Control menos, hay que buscar por ahí el símbolo menos, que es un guión medio o. También el clic derecho, elimina de esa manera. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Gracias. A usted, René, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a ordenar ahora. ¿Qué voy a hacer? Mire, voy a seleccionar los datos y me voy a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo, Edición. Aquí le voy a dar clic en ordenar y filtrar y le voy a poner de mayor a menor. Aquí me aparece una advertencia. Le voy a dar ampliar la selección. Si yo le continúo la selección, voy a desorganizar los datos. Así que para este tipo de ejercicio que estamos viendo en pantalla es de ampliar la selección y le voy a dar ordenar. Y ahí está automáticamente cómo hay un orden que está basado no en los vendedores, en el número de vendedor o correlativo al vendedor, sino que está basado en el total. Me aparecen los de más, los del medio y los de menos. Sí, valores arriba de entre y e inferiores de esta manera, ordenando los datos para que lo podamos ver de esta manera. De acuerdo. Y aquí a usted puede tomar la decisión y mandarle hablar a su oficina, a los vendedores 8, 10 y 11. Darles una felicitación y su bonificación cada tres meses. Luego al vendedor 9, 7, 13, 15, etcétera, todos los que están en amarillo, llamarlos para incentivarlos que el próximo mes puede ser mejor. No le va a dar bonificación porque no llegó a la meta, pero sí hacer una pequeña reunión para que se esfuerce un poco más y el próximo trimestre o el próximo periodo darles un bono. Y a los que están en color rojo, ahí sí, miren, hacerle firmar una, una acción de personal, no sé, o programarles una capacitación, etcétera, con la intención de que esto mejore y que no sea un rojo, sino que salte directamente a un verde o que al menos pasa por un amarillo para que vaya viendo usted el progreso de ellos. Excel sirve para la toma de decisiones. Entonces, aquí está la importancia del uso también de los formatos condicionales. Muy bien, ¿alguna duda o consulta por respecto a lo que estamos viendo en este momento? ¿Dudas o consultas? Nick, en el caso que el incentivo lo tuviera como escalonado, que si llegan a tal, a tal, a cierta cantidad, se les da cierto porcentaje o cierto, ¿cómo se podría hacer? ¿Se veía el mismo proceso? Algo así, o hay otra forma. Fíjese que se puede meter más formato condicional, no solamente tres. Por ejemplo, hagamos de caso que 6200, 6500 es un bono de 100 dólares y 6706 o 6500 en adelante, un bono de 200 dólares. Nuevamente, mire, voy a asombrar aquí. Como lo vamos a hacer por color, nos vamos a ir a resaltar reglas. Antes que nada, hay que subirle al, al, al de formato en verde. Sí, nos vamos a ir a administrar reglas y en el verde le vamos a cambiar. Vamos a dejar el verde con valores mayores a 5000, pero como, bueno, le vamos a subir porque le vamos a dejar 6500, 6500 y le voy a dar a aceptar, aceptar. Eso hace que este se quede sin, que en blanco, ¿no? Porque no está ni en amarillo, pero no ha llegado a verde todavía. Entonces le vamos a meter otro color. Para este otro que tenemos aquí, para escalonar el bono, como me lo preguntaban, hay que volver a asombrear nuevamente. Es necesario asombrearlo todo, seleccionelo todo. No solo seleccione la celda que tiene, porque imagínese el próximo trimestre usted cambia estos datos. Todos los datos van a verse afectados y todos los totales van a verse afectados. Por lo tanto, es toda la columna. Mire, selecciono, me voy a formato condicional y aquí le pongo valores entre y voy a marcar los límites. Como ya habíamos dejado 5500 en el, en el amarillo, el límite y 6500 en el otro. ¿Qué color le podemos poner? ¿Se nos acabaron los colores? Mire, no se preocupe, váyase aquí a formato personalizado. Y esto ya ustedes lo habían visto antes. Mire, métale un relleno celeste. Bueno, pongámosle este color. Bueno, este verdecito. No, el verde porque se va a confundir. Un color celeste y en la fuente le vamos a poner un color azul oscuro y le vamos a dar a aceptar, aceptar. Y ahí ya tenemos escalonado. Entonces ya usted va a saber que el que está de color azul o celeste por ahí ya tiene un bono. Ya aquí usted le paga 100 dólares a este empleado. Y estos otros tres, dos, perdón, que están acá en verde, ya les puede pagar usted el otro bono de 200 dólares. Los demás no tienen nada, porque no llegaron a la meta. Entonces, ¿puede seguir haciendo usted rangos? Claro que lo puede hacer, sin ningún problema. Entre más haga, más colores va a haber. Ahora observe, mire, administrados de reglas. Eso sí, usted va a tener cuatro, cuatro valores. O cuatro formatos condicionales programados en su hoja de calma. No sé si con esto contesto a su consulta. ¿Estamos bien? Sí, muchas gracias. Muy bien, a sus órdenes. Entonces ahí usted puede seguirlo haciendo. Aunque déjeme comentarle algo, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar el formato condicional. Voy a borrar la regla de las celas seleccionadas. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a sombrar nuevamente y me voy a ir aquí donde dice escala de color, mire. Y voy a posicionarme en esto. Y ahí está. Ya puede usted tener escalas de color. Para que también tenga un poquito variado el, los datos. Sí, ahí usted decide de cuánto hasta cuánto va a bonificar. Puede hacerlo por porcentaje, sin ningún problema. Y puede cambiarle en el administrador de regla. Sí, los límites. Por ejemplo, aquí tiene presentil 50. Es decir, que ha clasificado de mayor a menor. Y lo ha partido, lo ha seccionado en cierta cantidad de datos. Y el amarillo le comienza en el 50. Usted le puede bajar al 25, por ejemplo. Y vea lo que sucede. Sí, van a haber más verdes que rojos y que amarillos. Dependerá realmente de cómo usted lo quiera trabajar. Así es como lo estaría haciendo. O también puede hacer lo siguiente. Mire, esto es bien interesante. Voy a borrar nuevamente la regla. La regla por acá. Le voy a dar clic en borrar toda la regla. Me voy a ir a formato condicional. Y le voy a poner barra de datos. Observe, ahí está una barra de datos que hace algo así como una gráfica para la cantidad numérica. Ahora, esta, a diferencia de las demás, supóngase que este valor es de 50 mil. Mire, proporcionalmente a los valores que Excel encuentra en el rango. Así va a ser el gráfico. Es decir, el máximo siempre se va a llenar la barra completa. Y a partir de ahí va a ser una proporción para las demás barras. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. ¿Qué pasa si yo le pongo 25 mil? Bueno, esa llegaría a la mitad de la barra de 50 mil. Si pongámosle esta no es 6 mil, sino que 60 mil va a estar arriba de 25 mil y abajo de. Bueno, ahí sería la de 50, la que me va a bajar. Porque ahí estoy yo trabajando con valores máximos para poder hacer el juego de proporcionar las barras que usted está viendo en pantalla. Eso simplemente para que usted vaya viendo también que hay otro tipo de formatos condicionales que le puede ir dando a su hoja de cálculo. Nuevamente voy a borrar para que lo vea. Borro, borro, borro. Y le voy a enseñar otra más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si usted quiere, voy a. Bueno, voy a darle control Z tantas veces sea necesario para hacerlo llegar siempre al orden de vendedor 1 al 15. Voy a borrar la serie, la regla que tengo aquí y le voy a mostrar algo más. Voy a sombrear. Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero resaltar al top 3 de vendedores de mi empresa? ¿Quiénes son los tres vendedores que mejoren, que más ventas hacen en el periodo? Me voy aquí donde dice regla para valores superiores e inferiores. Me voy a superiores. Aquí obviamente le cambio a verde para valores superiores y le voy a bajar a 3. Y ahí está, mire, el top 3. ¿Por qué le digo top 3? Porque solo tengo 15 vendedores. Y ahí están los tres primeros lugares de las ventas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si este que está aquí vende 10 mil dólares. Uno de esos tres que ya tengo en verde se quita. ¿Sí? Que es el más pequeño y se anota el superior. ¿Sí? Esos son formatos de acción que van a cambiar a medida que cambian los datos que tengo en pantalla. O a medida que cambian los datos que voy a ir teniendo en la tabla. Me gustaría que estudien un poco más la parte de los formatos condicionales. En la plataforma virtual está un video resumen para que lo puedan ver. Hagan pruebas. Aquí el aprendizaje ustedes lo logran haciendo pruebas para que ustedes lleven a, lleguen a tener más conocimiento de lo que yo les estoy transmitiendo. Muy bien. Voy a pasar la asistencia. Estamos casi que por finalizar la sesión de este día. Solo un momento, por favor. Ya tengo ubicada aquí la asistencia. Y, permítanme, voy a tomar la asistencia y después les voy a dar un anuncio. Permítanme, por favor. Muy bien. Voy a ir mencionando sus nombres, por favor. Presente cuando escuchen su nombre. Salvador Arturo Girón de León. Presente. Claudia Aida Arevalo de Serma. Presente. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayen Castro. Presente. Glenda Nathalie Alarcón García. Presente. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Por ahí en chat me dice presente, gracias. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Elena Beatriz Martínez. Presente. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Presente. Aidea Esperanza Campos de Barrasa. Presente. Bessi Georgina González Ciudad Real. Presente. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Walter Humberto Urrutia. Buenas tardes. Presente. Gracias. Roberto José Zúñiga Cisnado. Roberto José Zúñiga se encuentra presente. Susana Marina Espino Galdámez. Gracias. Susana Marina. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente. Gracias. Daniel Palma Solís. Está en reunión, licenciado. Ok, yo lo anoto por acá. Cristian José Navarro Humaña. Presente. Gracias. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Joaquín Humberto. Mónica Rebeca Carrillo. Presente. Y Karina Lisset López Jiménez. Presente. Gracias. Muy bien. He tomado la asistencia entonces. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Por favor, no se vayan a desconectar. Voy a parar la grabación en un momento para darles un anuncio más. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Espero verlos el día de mañana. Cuídense mucho. Feliz tarde. Permítanme, por favor, un momento. Bien.